¡Suscríbete al canal! Yo necesitaba hablar contigo ¿Cómo así? Porque debemos terminar ¿Por qué? Porque tú eres un mentiroso ¿Y quién te dijo que soy un mentiroso? Nadie, no me dijo nadie ¿Quién te dijo eso? ¡Suéltame! Y nuevamente Ya estoy aquí Marcelo El avance del ritmo Y en esta vez Para todos los despechados Así como yo ¿En dónde estará mi bombita? Y con más alegría y más sabor ¿Dónde venderá buen trago De mañanita ¿Dónde venderá buen trago De mañanita Ahora que dejo Ahora que dejo mi guambra Grise solito ¿Y dónde? ¿Dónde vendrá un trago? Música Cuando me ven con platita Soy fulanito Cuando me ven con platita Soy fulanito Y cuando no tengo medio Soy botadito Y cuando no tengo medio Soy botadito Música Y para que lo bailen y lo gocen Toda mi gente linda de Río Amba Mi tierra hermosa Música Y por tu amor Sufre el lloro Música Solo a la copa Me he dado Por tu destrés Solo a la copa Me he dado Por tu destrés Por el mal que tú me has beso Mejor me alejo Para que vivas tranquila Yo la te dejo Si es que mi sombra te estorba Mejor me voy nomás Música Cuando me ven con platita Soy fulanito Cuando me ven con platita Soy fulanito Y cuando no tengo medio Soy botadito Y cuando no tengo medio Soy botadito Música Y para toda mi gente linda De los medios de comunicación Radio y televisión Gracias por su apoyo Y cuando no tengo medio Soy botadito Y cuando no tengo medio Soy botadito Música